Y nos vamos hasta Brasil y le agradecemos muchísimo este contacto a la hija del ex senador Roger Pinto, Denise Pinto, en un momento muy doloroso para su familia. Buenas noches, bienvenida, gracias por aceptar este contacto en un momento tan doloroso, Denise. Queremos primero expresarte nuestra solidaridad y nuestras condolencias de parte de TOA Pulmón y de Cadena A. Buenas noches. Buenas noches, Priscila, muchas gracias por este contacto, muchas gracias por la preocupación hacia mi familia, por la solidaridad con el dolor que estamos pasando en este momento. Esta mañana, Denise, tú y yo conversábamos muy temprano cuando todavía tu papá estaba con vida. Estabas preocupada por informaciones que se daban a conocer de un parte médico incorrecto, sin saber qué minutos después tu papi iba a partir. La verdad, Priscila, ella había partido y nosotros no teníamos conocimiento. Él falleció a las 4.55 de la mañana, pero debido a la reserva que mantiene el hospital, justo te piden cosas de aseo personal para las personas que están en terapia intensiva y nosotros temprano en la mañana a las 7 habíamos comprado esos artículos y lo llevamos cuando el grupo de psicólogos de la terapia intensiva nos pidió que subamos al piso. Y bueno, ahí nos dieron la noticia y casualmente yo te mandaba un mensaje antes de esto porque me habían lastimado declaraciones que había visto en la tele de personas que opinaban como si estuvieran en contacto con nosotros y opinaban de qué órganos les funcionaban en mi papá y cuáles no. Y me parecía bastante cruel. Mi papá es una persona ante todo, una persona con familia, con hijos. Y uno no puede estar ventilando ese tipo de información en la tele simplemente por tener un poco más de rating. Hasta ese momento esa era mi preocupación, sin saber que mi papá ya no estaba con nosotros. Denise, la situación de salud de tu papá después del accidente era muy, muy delicada, tanto así que estaba en terapia intensiva. Cuando ustedes se enteran de la noticia, un impacto realmente duro. Uno nunca piensa que puede suceder algo así con los papás. Pensamos que son invencibles, que tienen la fortaleza del mundo. Así es, para nosotros es difícil, es complicado, especialmente porque mi papá era la base de toda mi familia. Él es, para nosotros, un hombre muy fuerte. Nunca desistió Priscila, siempre tenía una sonrisa en la cara, una palabra de aliento, de amistad. Y recordarán nosotros la tragedia que vivimos el año pasado, en menos de un año, dos tragedias de accidentes de avión. Entonces, para nosotros es muy difícil reponernos lejos de nuestra tierra, lejos de las personas que queremos. Entonces, ya estamos perdidos, desolados, desconsolados. Yo llevo en mi corazón el recuerdo de ser la última persona que pudo tocarlo con vida. Llevo en mi corazón el año y algunos meses que pasamos los dos encerrados en la embajada. Entonces, para mí es muy difícil, muy difícil perder a mi anclano, a mi héroe, a mi papá. Es un momento que no tengo palabras para describir. Denise, tú hacías referencia a algo realmente delicado que le ha pasado vivir a tu familia. Primero, con lo que sucedió con tu cuñado, con el accidente aéreo, y ahora con lo que pasa con tu papá. Vivieron muchos años separados por el tema de la embajada en Bolivia, luego él que tenía que trabajar. ¿Cuál era la situación de familia? Ustedes no podían vivir juntos. Priscila, mi papá tenía un poder, un amor hacia la familia, que aún en las peores condiciones nos manteníamos unidos. En mi casa siempre había una regla, en la vida siempre teníamos que pasarla juntos. Mi papá siempre insistía en el amor de familia, en el apoyo. Él siempre era un padre, si bien él fue político toda su vida, él siempre ha sido una persona que participaba de los cumpleaños, que estaba presente. Entonces, mi familia siempre tuvo eso, ¿no? Amor, siempre permaneció unida. Si bien él ahora se nos fue, y hoy día decía, siento que me faltan las fuerzas, pero de ahí recuerdo su sonrisa, diciéndome, todo va a estar bien. Estamos, está la familia aquí, estamos nosotros unidos. Y eso es con lo que me quedo, con un hombre íntegro, con un hombre que luchó hasta lo último por sus ideales, por lo que creía que era correcto. Y la persecución para él simplemente fue un... un problema que se dio por perseguir algo que él creía justo. Entonces, no me arrepiento. Creo que nadie de mi familia se arrepiente de haberlo seguido, de haberlo apoyado, porque sabemos que él haría lo mismo con nosotros. Denise, tu papá tuvo que salir del país por denuncias que hizo en Bolivia, en Bolivia, denuncias de narcotráfico, pidió asilo en Brasil. La situación política era muy complicada, pero a pesar de eso, él tenía deseos de volver al país, por lo menos así lo había anunciado. Así es, Priscila, él tenía muchos deseos de volver al país. Creo que el tiempo le dio la razón a mi papá con el asalto que hubo a Eurocronos, donde se comprobó que el PSC está en Bolivia desde hace mucho tiempo. Creo que esa es la mejor prueba de que mi papá nunca mintió, que su persecución era por decir la verdad, que él jamás vendió su integridad como persona, vendió la verdad. Entonces, él soñaba con volver a Bolivia, pero aún así estaba agradecido con el país que lo había acogido. Priscila, para mí es gratificante ver que, mientras mi papá estaba luchando por un puesto en la unidad de terapia intensiva, se creó un grupo en WhatsApp donde muchas, muchas personas querían poner un granito de arena, médicos, enfermeras, amigos de sus clases de vuelo, amigos de tenis, amigos de sus juegos de básquet, amigos de su edificio. Para nosotros es increíble el carisma que mi papá tenía y la felicidad de vida que irradiaba. Hoy me dio un paseo por el condominio donde él vivía y me empezaron a contar tantas anécdotas. De repente conocí una parte de mi papá que no conocía, pero para nosotros es algo bueno, es algo bueno porque sabemos que él era una persona de oro. De repente muchas personas no lo valoraron y lo abandonaron en su momento, pero la familia no, la familia sigue unida. Tanto era su deseo de volver a Bolivia, que siempre decía que el día que él muera quería ser cremado y que sus cenizas fueran largadas en el lago del pequeño lugar que él tiene y que tenemos en Cobija. Y es así como se va a hacer. Él tenía ciertas exigencias, mi papá era un hombre bien organizado, contarte Priscila que nos dejó una carta en su velador donde decía las claves de su teléfono, las claves de su tarjeta, qué necesitábamos saber. Mi papá siempre prevé yo eso y algo que escuchaba hoy día mientras venía en el auto luego de enterarme que falleció, era una música que a él le encantaba mucho y decía que reflejaba lo que él era de Vicente Fernández a mi manera. Entonces, él todo lo hizo a su manera. Él vivió, él rió, él peleó, pero a su manera. Denise, hoy el presidente de la Cámara de Senadores ha ofrecido las instalaciones de la Asamblea para que se pueda velar a tu papá como asambleísta, que fue como senador y autoridad también del país. ¿Ustedes han pensado en esa posibilidad tal vez? No Priscila, nosotros como familia lo tomamos como una ofensa y una burla. Nos gustaría que el oficialismo se limitara a opinar de mi papá. Cuando él estaba vivo, lo persiguieron, nos hicieron vivir esa zozobra con miedo. Yo quiero recalcar que hasta el último día de su vida mi papá estuvo amenazado hasta el último día de su vida. Él peleó para que nosotros estemos sanos y con seguridad. Nunca, jamás el gobierno dejó de perseguirlo. Nunca, Priscila, nunca. Por eso para nosotros es una ofensa que las personas vengan, que los diputados o los senadores vengan a querer ofrecer algo luego de muerto. ¿Para qué, Priscila? ¿Por qué no actuar en vida como personas correctas? ¿Por qué venir a querer burlarse del dolor de la familia? Porque así lo tomamos. Así lo tomamos como una burla. Porque cuando mi papá estaba vivo, lo persiguieron y lo hicieron de nuestra vida como familia tan difícil que ahora quieren venir a rendir los homenajes. Me parece un acto de hipocresía y de burla hacia el dolor de la familia. Denise, cuando dices que lo persiguieron hasta el último día de su vida, ¿a qué te refieres, por favor? Ya estando en Brasil, ¿él se sentía todavía amenazado? Todo, Priscila. Lo sentíamos muy amenazados. He escuchado que algunas personas dicen que mi papá tenía una vida de magnata en Brasilia, pero nosotros hemos hecho, literal, de tripas corazón, porque lo que velábamos era por seguridad. Él no vivía en un condominio por el lujo, él vivía por la seguridad. Porque él no podía vivir en un lugar que no tenía seguridad. Él vivía amenazado. Él casi no podía ir a visitarnos a Lacre, porque la Policía Federal le decía que tenga cuidado. Meses antes de que pase esto, Priscila, él recibió una información de que estaba queriendo invadir mi casa para secuestrarlo y llevarlo a la frontera. Entonces, tuvimos que pasar los últimos meses de su vida separados. separados por este odio del gobierno que nunca nos dejó en paz, que jamás dejó que vivamos una vida de familia, aún estando lejos de nuestro país. Denise, a raíz de lo que nos estás diciendo, es también por eso que se maneja esta hipótesis de lo que sucedió con tu papá, no sea un accidente, sino un atentado. ¿En algún momento se habló de esto? Yo recibí el día de ayer la visita del capitán que está a la cabeza de la investigación. Él me entregó algunas pertenencias de mi papá, su billetera, unas llaves, la llave de su auto. Y me manifestó que ellos han comenzado con la investigación, por eso secuestraron el motor del avión, porque existe una primera hipótesis que el motor falló, el motor paró, pero no se sabe por qué. No sé, Priscila, la verdad, nosotros no quisiéramos creer que alguien mandó matar a mi papá. Es muy doloroso pensar en esa posibilidad. Porque sus instructores nos dijeron que él actuó de acuerdo a lo que él tenía que hacer. Él iba a aterrizar en una pista donde había otros dos aviones aterrizando y eso iba a causar un atarraje y entonces decidió precautelar la vida de los otros y arriesgar la propia. Y intentó aterrizar en un lugar que no era debido y por eso ocurrió el accidente. Entonces, yo como hija veo que hasta el último momento de su vida él actuó con ética y con amor hacia los demás. Acerca de si fue un atentado o no, Priscila, nosotros como familia queremos esperar. ¿Qué dice la justicia brasilera? ¿Qué dice la investigación? Ahorita para nosotros es demasiado doloroso pensar en la posibilidad que mi papá haya sido asesinado. Denise, ¿cuáles han sido las decisiones de la familia? ¿Dónde se encuentra en este momento el cuerpo de tu papá? ¿Cuándo será cremado? ¿Cuándo será trasladado hasta Cobija? ¿Y si ya llegaron los familiares todos allá? Las determinaciones que tomamos fue que él va a ser cremado y luego llevado hacia Cobija. No tenemos una fecha exacta. Creemos que sería en el transcurso de la próxima semana, entre martes, jueves, porque aquí se tienen que hacer muchos trámites y estamos esperando que liberen el cuerpo del Instituto de Medicina Legal y queremos hacer una pequeña ceremonia acá con sus amigos de su condominio, de sus estudios, de todas partes. Él tenía muchos, muchos amigos y queremos escuchar las historias, sus anécdotas, sus risas con mi papá y queremos hacer algo bonito aquí para luego llevarlo a Cobija. Esos son nuestros planes, pero me imagino que será en el transcurso de una semana. En Cobija también me imagino que lo van a estar esperando. Eso creemos, Priscila. Yo creo que sí. Hay mucha, mucha gente que lo quiere en Cobija y que está triste por él. Yo he recibido cientos de mensajes de personas que de verdad están tristes por mi papá. ¿Tú sabías que hay una capilla ardiente en la Asamblea Legislativa donde está siendo velado la fotografía de tu papá en memoria a lo que fue? ¿Fue una autoridad nacional? No, no, no tenía conocimiento. ¿Qué te parece eso? Agradezco a las personas que lo hayan hecho, pero la verdad que si en vida no lo reconocieron, creo que este no es el momento ya para hacerlo. mi papá se esforzó mucho por el país, nos dejó de lado por luchar por las otras personas para evitar que este país sea consumido por el narcotráfico. Pero nadie le pagó bien. Él tuvo que sufrir hasta el último momento de su vida y dejarnos a nosotros. Entonces, creo que los homenajes se dan en vida, Priscila. Entonces, para nosotros no, la verdad no nos aporta, nos aporta mucho más las anécdotas de sus amigos, los gestos amables, las pequeñas ayudas, las personas que llamaban para preguntar de su estado de salud. Denise, ¿tú crees que tu papá después de todo lo que hizo, como tú lo reflejas, murió solo? ¿Murió sin apoyo? Solo él nunca estuvo, Priscila. Él siempre tuvo el apoyo de su familia y yo creo que eso él lo tenía muy presente. Él, de repente, murió con mucho menos amigos de lo que tenía cuando él tenía poder político, digámoslo así. de repente, su círculo era mucho más pequeño, pero solo él no murió y solo él nunca va a estar y él nunca va a ser olvidado. Él es un padre ejemplar, él es una persona ejemplar con muchos valores y los valores que él nos inculcó a sus tres hijas, a sus seis nietos, van a permanecer. Nosotros somos bolivianos y vamos a luchar por lo que él luchaba siempre, toda mi vida. Toda mi vida yo voy a defender la bandera de Roger Pinto porque para mí es la bandera más justa que existe. ¿Ustedes van a volver a Bolivia? ¿Van a volver a Cobija? Todavía no hemos tomado una decisión. Nosotros ya tenemos una casa en Brasil y habíamos hecho una vida en función de la vida de mi papá. Todavía no hemos tomado una decisión, quién sabe, más adelante. Denise, te agradezco de verdad por haber estado con nosotros en este momento tan difícil y tan doloroso el perder a un padre a un familiar tan cercano es un dolor inespecable. De verdad, nuestras condolencias, nuestra solidaridad y vamos a estar pendientes de lo que suceda también con el traslado y la llegada a Cobija que seguramente los amigos lo van a estar esperando. Gracias, Denise. Un abrazo para la familia. Muchas gracias. Yo quiero hacer un especial agradecimiento a tu canal, Priscila, a ti por la calidad de personas que han sido, nos han acompañado desde el momento de la embajada en nuestro dolor siempre portándose respetuosos. Quiero agradecer públicamente a todas las personas que han orado por nosotros siempre, por nuestra familia. Quiero agradecerle a Dios por no dejar que desmayemos, por mantenernos fuertes y a todas las personas que de verdad nos desean el bien. Gracias. Y estamos aquí. Seguimos fuerte y como diría mi papá con una sonrisa en el rostro solo toca seguir, seguir la vida y como te digo llevar la bandera de Roger Pinto siempre en alto porque para mí es la mejor manera de vivir la vida siempre con optimismo no importa lo que pase y con la honestidad siempre por delante. muchas gracias Priscila y que tengan buena noche. Gracias Denisse, buenas noches, gracias. Queremos compartir con ustedes amigos una de las últimas entrevistas que dio el ex senador Roger Pinto habló con toda pulmón, habló del caso de su yerno, de la mía, recordemos lo que decía en esa oportunidad. Nosotros hemos aceptado nuestra solidaridad y volvemos a decir perdón lo hacemos en nombre de familia y compartimos el valor de cada una de las personas de los familiares que han perdido a sus seres queridos. Mi deseo Priscila es que mi país tenga un mejor futuro. Mi deseo es que los bolivianos nos reencontremos que este momento difícil que vivimos todos algunos exiliados unos perseguidos otros presos otros familiares sufriendo otros con dificultades para encontrar trabajo. Que nosotros podamos en el 2017 si pudiéramos colgar en un espacio ahí en su arbolito el deseo desde la distancia es que los bolivianos podamos superar nuestras diferencias que podamos reencontrarnos y que la cordura pueda volver al gobierno y podamos convivir pese a nuestras dificultades en nuestro propio país. Gracias. Gracias. Gracias.